Buenas noches a toda la gente de Ocotlán, Calisco. Muchísimas gracias por darse la cita aquí con nuestros amigos los nuevos ilegales. Iniciamos con los corridos nuevecitos que traemos. Sé que no soy millonario, pero nada me ha faltado. No me quejo, tengo vida y viene más. Me llaman el doble L, ¿qué le quiere decir? Me hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haya sentir como cuando era su novia. Que la va en las calles, que la hable de amor. Yo soy de Jalisco, soy nacido allá, pero en Camarillo hice vida acá. Empecé de abajo y ven, trabajando los loret caros que levanta y yo. Me gusta la tequila y puedo amanecer. ¿Qué tal? ¿Somos sus amigos? ¡Los nuevos ilegales! Queremos agradecer a toda la gente de Ocotlán, Calisco, por el gran seguimiento. De verdad, no nos esperamos menos. Un fuerte abrazo a toda la gente que nos apoya, de verdad. Y entramos regresando con el programa de Ocotlán, Calisco. ¡Los nuevos ilegales! ¡Los nuevos ilegales! ¡Los nuevos ilegales! ¡Los nuevos ilegales!